Me usa como si fuera ropa que te pones o te quita. ¡Qué asco! No somos unas asesinas. Somos tres mujeres solas en busca de una vida digna. A veces el alma se alimenta de odio. Me las maquillas y me las peinas para quitarles lo indias. ¡Apestas! ¡Me das asco! A veces no hay justicia. ¿Nunca matamos a nadie? ¿De fiesta? ¡Ven acá, peruja! Me violó, mamá. A veces el corazón vive prisionero. Yo las ayudaba a vivir morir. Tenía que hacerlo. Quería sentirme libre. ¿Por qué tengo que entenderlo todo yo? ¿Aceptarlo todo? ¿Por qué de margada? Estás enferma. Esto es lo que tú te mereces. Bola de mantenidas muertas de hambre. Me humilla. Yo me resisto. ¡Vete a la mierda! Asesinas 3. A veces el corazón habla con sangre. A veces el corazón habla con sangre.